El efecto y el impacto también que se ha tenido dentro del país, no solamente por paralizaciones de la actividad productiva y en particular en la región del Chapare, ha significado, como ustedes saben, un efecto que supera los 800, en algunos casos hablan de daños económicos cercanos a los mil millones de dólares y que en el caso nuestro, sin duda, han significado también serias dificultades con el transporte de combustibles. Hemos tenido que tener un plan inmediato de logística para garantizar este abastecimiento. Llegamos a tener casi como 200 cisternas paradas en puntos de bloqueo que afectaron, lógicamente, plantas de almacenaje como la de Puerto Villaruel, que también nos generaron complicaciones con algunos puntos en ciertas regiones donde generalmente desde allí se enviaba. Es que este bloqueo político, porque no tiene otro nombre, con el argumento de que se necesitaba cambiar ahí el tribunal y que era necesario buscar alternativas, lo que tuvimos que bloquear al país generando pérdidas, milionarias, 800 millones, tenemos el dato dentro del sector, pero también en el sector privado nos indican que eso podría llegar. Claro, si uno evalúa, evidentemente, los colaterales, hoy no hay filas en Santa Cruz. En algunos puntos, tal vez, alejados, donde persisten todavía algunos bloqueos, hay una dificultad. Pero es falso el discurso o es falso el planteamiento de que no hay combustible porque YPF no garantizó el combustible suficiente para el país. Es absolutamente falso ese argumento. Gracias. Gracias.